Perdón, mi canción no trata de historias que no incomodan de amores de noches largas, de flores de viento y olas Yo digo lo que siento, hay que decir, aquello que no puedo resistir Y canto el sueño de alguno, no importa si es mayoría Al hambre al sistema absurdo, de fría tecnología Perdón, pero yo tengo que cantar Aquello que no dejo de pensar ¿Cómo quieren que me olvide si ese sueño vive? No se va a borrar jamás de mi memoria De esa bella historia, de buscar la gloria Que alguien me contó No escucho la triste excusa de algunos que derrotados Te explican que con los años te vas más pa'l otro lado Prefiero el veterano de Modé Contándome de aquello mayo francés Y al fin que no juzgo a nadie Que no piense como yo Maldigo a aquellos que no cantan Lo que sienten por dinero o por temor Perdón, pero no me importa si demagogia acusarán Me siento mucho más libre cuando digo Che Guevara Perdón, pero yo espero algo mejor Acaba mi trinchera, mi canción Perdón, como quieren que me olvide si ese sueño vive No se va a borrar jamás de mi memoria De esa bella historia, de buscar la gloria Que alguien me contó Perdón, pero no me importa